Música Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es UVK, con la NSK Ponte ya a gritar, que te voy a saltar Cuando empuño el puto micro no me podré disparar Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es UVK, con la NSK Ponte ya a gritar, que te voy a saltar Cuando empuño el puto micro no me podré disparar Vengo a reventar la city, mi ausencia se nota Cuando junto al body con las hojas, las detrás explotan Lo que traigo es un rap, puro sincero Borrado con goma y escrito con lapicero No hay problema, no, no hay preocupación Yo traigo la crema de folios al altavoz Soy poeta cuando escribo, libre cuando rapeo Pienso cada frase para hacerte subir al cielo Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es UVK, con la NSK Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es UVK, con la NSK Ponte ya a gritar, que te voy a saltar Cuando empuño el puto micro no me podré disparar Esto es solo el rap sobre bombo y caja Fardar de ser un titán y contrastar rimas de rajas Las aceras son taqueos en mis piezas Mis letras salen directas y pesan en tu cabeza Reta otra peña que aquí no quedan ya puestos Somos los dos primeros, te robamos el ego Quedo ganador en tu propio juego No sé por qué no entiendes que estás oyendo a los maestros Puesto en bandeja me llevé ese título Te dejé mudo cuando quisiste ver mi ridículo Cuando alguien pide competir no se la doy, le pulo Ritmos raros y grandes estructuras me construyo Huye de este track, crack, de esos de UVK Con la NSK y vienen para repartir Son armas que te dan, te van a matar Porque no te vas, que van a por ti Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es de UVK, con la NSK Ponte ya a gritar, que te voy a saltar Cuando un puño el puto micro no me podréis parar Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es de UVK, con la NSK Ponte ya a gritar, que te voy a saltar Cuando un puño el puto micro no me podréis parar Esto es solo el rap, llámalo hip hop Esto es de UVK, con la NSK Ponte ya a gritar, que te voy a saltar Cuando empuño el puto micro no me podré disparar